¡Aplausos! 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 Puedo ver en tu mirada, tantas sueñas de dolor, que alguien hace sentir mejor. ¡Aplausos! 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 Saberás saber lo que yo sé de ti, sabrías que es estar mejor aquí Y tú llevas en mí, lo que siento por ti, mi tiempo porque yo soy de ti Y tú llevas en mí, lo que siento por ti, mi tiempo porque yo soy de ti Y tú llevas en mí, lo que siento por ti, mi tiempo porque yo soy de ti Y tú llevas en mí, lo que siento por ti, mi tiempo porque yo soy de ti Y tú llevas en mí, lo que siento por ti, mi tiempo porque yo soy de ti Y tú llevas en mí, lo que siento por ti, mi tiempo porque yo soy de ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!